¿Cuál es el objetivo fundamental de la respuesta a los múltiples problemas que tiene Arrecife? Para ello necesitaría un pacto estable a cuatro años. Para que un pacto sea estable es fundamental, es un requisito básico, que ese pacto sea un pacto equilibrado y con altos grados de generosidad por ambas partes. Yo creo que este pacto mantiene esa línea. Tenemos un plan de actuación que es importante, con el primer objetivo, como no podía ser la creación de empleo, acercar a la administración al administrado, dar un esfuerzo importante por lo que son los servicios públicos, pero también una apuesta decidida por los servicios sociales que todos están pasando, o muchas personas están pasando dificultades en nuestra ciudad. van a ser unos ejes básicos y también, sin duda alguna, hay que reactivar la economía de nuestra ciudad, el comercio, hay que abrir el Arrecife al turismo y tendremos, entre otras cosas, que esforzarnos en hacer un buen plan general, un buen plan general que todos estemos representados en él, con el mayor consenso posible, con el objetivo de dotarnos de suelo para muchas más infraestructuras. Y vamos a hacer una apuesta decidida y clara, una apuesta moderna, innovadora, que va a ser la apuesta clara por la colaboración público-privada en la inversión pública. Es algo que ya en Alemania se está haciendo, se está haciendo en otras comunidades autónomas, pero fundamentalmente tenemos que modernizarnos, innovar y aprovechar las oportunidades y los pocos recursos que tenemos para el bienestar de los ciudadanos de esta ciudad. Las áreas, así a grandes rasgos, va a recaer Hacienda, va a recaer en el Partido Socialista, el plan general, la gestión, la recaerá también en el Partido Socialista, educación y cultura recaerá también en el Partido Socialista, se las estoy dando de memoria, deportes también y agencias de desarrollo local también recaerán en el Partido Socialista, y también limpieza y festejo recaerán en el Partido Socialista. ¿Ustedes? Les puedo contar que el Grupo Popular tiene servicios sociales, el Grupo Popular tiene parques y jardines, el Grupo Popular tiene recursos humanos, régimen interior, turismo, comercio, consumo, el Grupo Popular tiene medio ambiente, son varias áreas, el tiempo han cambiado, estamos viendo movimientos sociales encaminados a profundizar y a mejorar y solicitar respuestas por parte de los ciudadanos, por parte de los responsables públicos. Es evidente que Arrecife no puede permitirse el lujo de perder ni un minuto, y Arrecife no puede permitirse el lujo de comenzar un gobierno de minoría, y Arrecife no puede permitirse el lujo de que antes de que comience ese gobierno estén amenazando con una moción de censura. Eso no puede permitirse el lujo de Arrecife. Arrecife tiene que pensar en los múltiples problemas que vive la ciudad. Arrecife necesita crear actividad económica para crear empleo, objetivo número uno. Arrecife tiene que abrirse al turismo decidido. Tenemos que elevar nuestra autoestima de ser arrecifeño. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. Tenemos que elaborar un plan general que dé respuesta a una ciudad de futuro. Tenemos que mejorar alumbrado, acera, asaltado. Tenemos que dotarnos de las infraestructuras necesarias. Tenemos que aprobar y desarrollar y construir ese palacio de congreso que nos va a permitir crear actividad en Arrecife. Tenemos que apostar por el muelle deportivo moderno, que sea de los mejores del Atlántico de cara a ese paso de los medalletes hacia el Caribe. Tenemos que aprovechar nuestras oportunidades. Tenemos que desarrollar el Museo de Historia, el Museo del Mar, la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud, el Centro Cívico. Uno de los temas que tenemos que ponernos a trabajar desde el lunes mismo es dar respuesta a esa pieza de suelo tan importante para la ciudad y para los arrecifeños. Los arrecifeños han mostrado, en un 90% han dicho que hay que resolver el tema de francés. Llámesele icono, llámese lo que se le quiera llamar. Pero hay que resolverlo con criterio, con rigor y sobre todo hay que resolverlo con viabilidad. Yo apuesto por resolver la cuestión del lunes de francés, donde sea una zona en su mayor parte para el disfrute de los ciudadanos de Arrecife y que sea cedida al Ayuntamiento de Arrecife. El icono es una marca, yo quiero que se entienda, o sea, queremos resolver la situación del francés y hay que dar una respuesta viable y hay que dar una respuesta que beneficie a la ciudad y que se pueda beneficiar sus barrios con esos ingresos que podrían generar de esa respuesta que podemos dar al lunes de francés. Si hay alguien que no le quiere llamar el icono, le llamaremos otra cosa. Yo creo en que el icono es una marca de lo que pretendemos, que el 90% del suelo sea público, que no le cueste un centavo, un céntimo al Ayuntamiento de Arrecife, que se haga un gran proyecto que se implique a la ciudad y sea compatible con nuestra marina, y también que ese Museo del Mar pueda ir ahí en esa zona y que, bueno, lógicamente, buscar un convenio lo más justo posible para conseguir que eso sea una parcela que dé beneficio a los ciudadanos de Arrecife. Agradezco muchísimo el apoyo del PIL, agradezco también la lealtad y la colaboración que mantuvieron en este último año y medio de gobierno, como también agradezco con claridad la colaboración y el apoyo manifestado por el PNL y por Dom Pedro de Armas en el último año y medio de los casos que tuve la oportunidad de gobernar en esta ciudad. En este partido no se va por libre. Nuestra organización, nuestro presidente regional, don José Manuel Soria, ha marcado una etapa, creo que de futuro en el Partido Popular, donde las políticas de acuerdos y de pactos las marcan las direcciones insulares. Esto me parece a mí que es muy positivo, tremendamente positivo para el Partido Popular. Es evidente que el primer esfuerzo lo hice con el candidato y portavoz del Partido Socialista y secretario local de la agrupación socialista de Arrecife. Llegamos a puntos de encuentro, procuramos llegar a acuerdos y en última instancia ya cuando existía un pequeño borrador, sin duda alguna, yo tengo que agradecer la buena predisposición y sobre todo las ganas de llegar a un punto de encuentro para dar estabilidad a la ciudad de Arrecife, a un gobierno de Arrecife, por parte tanto del secretario general del Partido Socialista como de la presidenta insular del Partido Popular. Objetivo, dar estabilidad a nuestra ciudad. Hablamos en varias ocasiones y la voluntad de Igualización Canaria no era esta. Yo creo que el portavoz de Igualización Canaria, en sus palabras, apuntó con claridad que su modelo es completamente distinto del nuestro, pero sí es cierto que no aprecié voluntad de llegar a puntos de encuentro. Gracias. 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 Gracias.